Saludos profes, hoy vamos a responder a la pregunta ¿Cómo unir varios documentos PDF? Nosotros que siempre estamos trabajando con este tipo de documentos y tenemos que entregar y a veces nos toca unir PDFs que están separados. Hoy vamos a ver cómo a través de Internet, con una conexión a Internet. Esto puede ser a través de la computadora o desde tu teléfono celular, no hay ningún problema. Nos vamos a ir al navegador, estamos en Google y vamos a escribir acá ilovepdf.com o puede ser el buscador también, igual a usted le va a salir. Como usted observa acá tenemos la herramienta que nos va a permitir hacer esta situación. Nos pregunta si queremos cambiar español, le vamos a poner que sí, para que se entienda mucho mejor. Esta es la interfaz de esta maravillosa herramienta online para quienes estamos trabajando con archivos PDF. Ilovepdf.com Nos vamos a ir a unir PDF, acá. Aquí esta es la primera opción, unir PDF. Acá vamos a seleccionar los archivos PDF, así de sencillito. Así de sencillito. Vamos a dar clic aquí a seleccionar. Acá yo tengo abierta la carpeta, tengo dos archivos que ustedes observan. Voy a seleccionar uno, le voy a dar clic y para seleccionar los dos, voy a mantener presionado la tecla control. ¿Sí? Control. Le voy a dar clic, tengo presionado. Le doy clic y ahí se seleccionaron los dos archivos. Usted puede seleccionar todos los que usted desee. Luego le doy clic a abrir. ¿Correcto? Entonces, se nos abre acá la ventana de trabajo, donde tenemos los dos documentos que yo acabo de añadir. Si yo deseo añadir más documentos, le voy a dar clic al más que yo tengo acá. Observe. Añadir más archivos. Desde tu ordenador. Acá tú vas a poder buscar los demás documentos que puedas añadir aquí para poderlos unir. También los puedes ordenar, ¿no? Puedes moverlos de ubicación, como usted ve. Se pueden mover de ubicación a este primero, a este segundo. Ya usted va jugando ahí de acuerdo a lo que necesita. Luego de eso, rápidamente, nos vamos a ir a unir PDF. Vea que está aquí mandándonos una señal. Le vamos a dar clic acá. Vamos a esperar un momento. Listo. Ya tenemos listo el documento dentro de la interfaz de esta herramienta online. Y se va a descargar automáticamente. Si usted no se descarga de forma automática, usted puede darle clic acá. ¿Sí? Al botón descargar el PDF unido. Tranquilamente. ¿Correcto? Vamos a revisar nuestro documento. Vamos a abrir el documento. Y acá tenemos los dos documentos que estaban separados, ahora unidos ya, guardados en nuestra computadora. Y eso sería todo para esta herramienta online. De esta manera nosotros vamos a poder unir nuestros documentos PDF.